Como seres humanos, es inevitable que en más de una ocasión no nos hayamos sentido lastimados o heridos por alguien en nuestro pasado. Más cuando esta persona que nos ha lastimado es alguien a quien nosotros queríamos o alguien en quien nosotros confiábamos. Cuando estamos heridos y no hemos logrado sanar esas heridas en nuestro corazón, se va albergando en nuestro corazón cierto rencor. Además, podemos caer en mucha tristeza, en odio y en situaciones que nos llevan a la desesperación como a una depresión. Por eso, hoy quiero que tú aprendas cómo sanar las heridas de tu pasado. Yo te doy cuatro recomendaciones para que lo logres. Decídete a dejar el pasado. Muchas veces los recuerdos nos lastiman, los pensamientos negativos nos consumen, pero está en nosotros aprender a dejarlos en el pasado. Sentir enojo, tristeza por lo que sufrimos es algo normal, pero tenemos que controlarlos. No debemos permitir que las heridas o los pensamientos negativos nos controlen a nosotros, sino que nosotros debemos poner un alto y debemos decidirnos dejarlos atrás. Expresa tu dolor. Nadie puede sanar solo. Anímate a hacerlo de manera directa o indirecta con aquella persona que te lastimó. O incluso acércate a un buen amigo, desahógate con él o hazlo de manera escrita. Recuerda que cuando nos acercamos a un amigo y le abrimos lo que llevamos en el corazón, éste nos puede ayudar a ver el dolor desde otra perspectiva. Atrévete a perdonar. Recuerda que perdonar no es olvidar, sino es la firme decisión de olvidar aquello que me hicieron. Cuando tú veas a aquella persona que te lastimó, que te ofendió, tú decide cancelar aquella herida que te produjo. En ti está. Podemos tener muchos pretextos para no hacerlo. Podemos sentir que no tenemos las fuerzas, pero en ti está la decisión de hacerlo o no. Si no perdonas, tu corazón será como una piedra que te lastime a ti y lastime a los demás. Pero si tú decides perdonar, es decir, cancelar aquella herida que te produjeron, encontrarás la verdadera libertad de corazón. Anímate, perdona y serás feliz. Finalmente, céntrate en tu presente. Ya deja de recurrir a tu pasado. Es momento de que disfrutes lo que tienes, porque muchas veces por mirar las heridas que te hicieron y mirar lo que no tienes, puedes estar desperdiciando tantas bendiciones que Dios está derramando en ti. Así que ánimo, quieres mirar al futuro y poder disfrutarlo, comienza disfrutando tu presente. Recuerda que lo único que sana las heridas es el amor y la misericordia del Señor. Por eso te recuerdo estos cuatro consejos. Decídete a dejar el pasado, expresa tu dolor, atrévete a perdonar y céntrate en tu presente. Soy el Padre José Luis y en medio de la oscuridad, seamos luz. Enciéndete.